Investigadores de la UNCE avanzan en estudios para la obtención de una harina de zanahoria, enriquecida en compuestos antioxidantes muy beneficiosos para la salud humana. La investigación integra los proyectos federales de innovación del Consejo Federal de Ciencia y Tecnología de la Nación y la provincia, y se articula entre el Cibal, el Icita y el Inta. La cosecha de esta hortaliza tiene un gran volumen de descarte aportado por la Asociación de Productores Agropecuarios, Zona 5, y los resultados le agregan valor para la comercialización. Este proyecto de investigación trata sobre obtener harinas de zanahoria enriquecidas en compuestos bioactivos, la cual es obtenida a través de la aplicación de tecnologías tales como radiación UVC y secado por convección. En la Argentina, la zanahoria es uno de los hortalizas que más se produce. De hecho, en la última campaña registrada del 2022, Santiago del Estero se posicionó como la segunda productora de zanahorias. Por eso también nos resultó interesante estudiar este producto. Nosotros estamos trabajando con una variedad de zanahorias que se llama Chantenay y que es una de las más utilizadas por los productores de esta zona. Nosotros estamos en continuo contacto con productores hortícolas de la provincia. Entonces, en una visita a productores de la Asociación Agropecuaria de la Zona 5, que es APA 5, ellos nos comentaron que una de las hortalizas que más produce es la zanahoria. Y el principal inconveniente que tienen es el alto porcentaje de descarte. Esto es debido a que antes de realizar el embolsado de las zanahorias, realizan una selección de ellas. Y se elimina aquellas que estén rotas, dañadas o enfermas. Y también la que no cumple con la forma y tamaño adecuado para la comercialización. Esas son de buena calidad, pero no cumplen con esas normas. Entonces, la idea es agregar valor a estas zanahorias de descarte. Lo que hacemos es inducir al tejido vegetal, que es la zanahoria, que es un tejido vivo. Por lo tanto, respira, consume oxígeno, libera dióxido de carbono, que cuando es sometido a estreses abióticos, es decir, efectos físicos como calor, corte. Este tejido, como está vivo, para tratar de adaptarse a esas condiciones, comienza a producir compuestos nutracéuticos. En este caso, la inducimos a la zanahoria a que produzca, por ella misma, compuestos fenólicos con capacidad antioxidante. Nosotros conocemos que la zanahoria es rica en compuestos nutricionales, como que tiene minerales, vitaminas. Pero también tiene otros compuestos, como son carotenoides, fibra diétal y compuestos fenólicos con capacidad antioxidante. Y eso cumple un beneficio para la salud, preveniendo enfermedades que son degenerativas, como el cáncer, diabetes, cardiovasculares, etc. Tanto la variedad como las condiciones en las que se desarrolla el cultivo, influyen mucho en el comportamiento que tiene el vegetal frente a las distintas tecnologías post cosechas que se le apliquen. En este caso, nosotros lo que hicimos fue trabajar con esta variedad exclusivamente y ver cómo las distintas tecnologías que nosotros aplicamos, como UVC, el secado, el almacenamiento, influyen específicamente en ella. Entonces, después seguimos con el procesamiento hasta obtener esta harina de zanahoria. Entonces, es una harina que además de tener los beneficios que todos conocemos de la zanahoria, como que tiene fibra dietaria, carotenoides, además, está enriquecida con estos compuestos con capacidad antioxidante. Este proyecto está en la última etapa de ejecución. Una vez obtenida la harina, lo que nos quedaría es utilizarla como un ingrediente funcional para la preparación de galletitas, panes, algún subproducto elaborado. Y, finalmente, como etapa final del proyecto, nos quedaría la difusión de este producto, que si bien en el laboratorio nosotros lo tenemos a escala piloto, se lo podía transferir a los productores o a quien los necesite, digamos, como una escala más grande.